Este martes 7 de noviembre por la mañana culminó el torneo de fútbol sala a nivel infantil y junior damas con vibrantes finales disputadas directamente en el coliseo del colegio Víctor Manuel Guzmán bajo la responsabilidad de la Federación Deportiva Estudiantil de Imbabuda. A primera hora se dio el cotejo de la categoría infantil teniendo como protagonistas a 17 de julio y Teodoro Gómez de la Torre. En el desarrollo del primer tiempo se marcaron dos goles por parte de Luz Dani Pantoja de la unidad educativa 17 de julio mientras tanto que en el complemento la misma jugadora anotó cuatro goles más mientras que el descuento de Teodoro llegaría a través de un autogol. Al cierre de los 40 minutos reglamentarios el marcador final fue de seis goles a uno a favor del conjunto 17 de julio. Este partido estuvo bueno porque este partido fue dedicado para mi familia y para toda mi escuela. A mí me pareció bien, yo me siento muy contenta porque además de todo fue para mi escuela. Yo me llamo Tatiana Quintero y el partido me pareció bien, me divertí. El campeonato le dedico a todos mis compañeros. Este fútbol me pareció muy bien, me siento feliz por ganar, quedar campeones todas mis amigas y yo. Y eso va dedicado para mi mamá y para mi hermano que él me ha dicho que cuando meta goles yo me sienta feliz. Su estratega felicitó a sus dirigidas al tiempo de dedicar el título a la institución. Les vio a usted como obreritas, ellas son obreras, cogen la bola y están viendo para darle a la goleadora. Ese fue nuestro vino porque tenemos la goleadora de aquí del campeonato y con ese vino pues hemos salido adelante y conseguimos el triunfo. El campeonato pues para todo el 17 de julio, para todos esos niños del bloque 2, del bloque 1 que han venido trabajando en todas las categorías. En la segunda final se definía el mejor equipo de la categoría junior damas. Para este duelo se tuvo en escena al seleccionado de Ana Luisa Leoro y unidad educativa Ibarra. En el primer tiempo se dio la postura en el marcador por parte de Carla Villegas a favor de Ana Luisa Leoro cerca de los 10 minutos. Un minuto más tarde se dio la igualdad con anotación de Maritores para Elibarra. En la etapa complementaria, a falta de 5 minutos, nuevamente Ana Luisa Leoro se puso arriba en el marcador por intermedio de Génesis Galeano para decretar el 2 por 1 definitivo. Después de terminar el cortejo se vive el festejo para el seleccionado de Ana Luisa Leoro. Bien, sentí ganar el partido. Ya me siento orgullosa de ganar. Bueno, nosotros nos sentimos muy felices por haber ganado esta final porque hicimos mucho esfuerzo y me da mucha felicidad haber ganado. ¿A quién dedica este triunfo a este campeonato? Bueno, este triunfo yo se lo dedico a mi familia, a mi escuela y a todos los que me apoyaron. Muy emocionada por ganar y también por el apoyo de mis compañeros porque si no hubieran metido gol o así hubiéramos perdido. Igual también yo tapé y me siento muy orgullosa de estar, ganar. El estratega campeón destacó el sufrimiento de un proceso formativo en esta entidad. Sí, no fue un partido muy difícil contra el Ibarra. Siempre son protagonistas de ellos. Pero a pesar de eso, nosotros este es el primer proceso que empiezo. Es desde el anterior año y es un año de trabajo que hemos tenido con ellas. Y esperemos así siguiéndonos solo con esa categoría, que vengan nuevas categorías para seguir aumentando y tratar de ocupar los primeros puestos a nivel de fútbol sala. ¿Se pasa bien con este proceso como campeonato? Sí, sí, es mi segundo año electivo en la Ana Luisa. Las autoridades me han dado esa facilidad de trabajar, me han aportado en todo aspecto. Entonces pienso que este campeonato es fruto a ello, a ese trabajo, a ese ímpetu de las autoridades de parte mía y de las jugadoras. El director técnico vicecampeón destacó el buen nivel de esta gran final. Es así, la gente que no vino a disfrutar de esta final se lo perdió. Este partido fue vibrante desde el primer minuto. El que hacía mejor las cosas se iba a llevar el triunfo. De lado y lado hizo lo mejor. Al final ya llegó el cansancio de las chicas que no llegaron hasta la última jugada donde debía estar. Pero así es el fútbol, es lo bonito del fútbol. A veces gana, a veces se pierde. Hoy me tocó perder contra Alex. Ha habido años que me ha tocado ganarle. Pero bueno, ahí hemos estado siempre juntos los dos. Y sacando adelante lo que es el fútbol femenino de aquí de la provincia. Las ubicaciones en el cuadro general se oficializaron desde la organización. Bueno, en la infantil queda en tercer lugar la unidad educativa Ibarra. En segundo lugar la unidad educativa Teodoro Gómez y como campeón la unidad educativa 17 de julio. En la categoría junior queda el Teodoro Gómez como tercer lugar. En segundo lugar el colegio Ibarra. Y en tercer lugar la unidad educativa Ana Luisa Leoro. La actividad estudiantil en el fútbol sala sigue su curso, se argumentó. Ya viene desde la final en el Teodoro Gómez. Y esperemos que la próxima semana terminemos con la intermedia y superiores varones. Y la de damas intermedia y... Perdón, la superiores e intermedia damas con toda normalidad también. Con imágenes de Galo Finuesa, informó Gobonilla para TVN Canal. Gracias por ver el video.